Pues viene la glosa, yo creo que hay que preparar muchas cosas que tienen que venir, viene el fin de año, viene por supuesto todo, darle seguimiento a todas las cosas que se dijeron en el informe, yo creo que es un tema largo, amplio, estos dos años, por supuesto cumplir los dos años, los dos años se cumplen del 26 a las 12 de la noche. Entonces, lo que nosotros hicimos fue acortar, acortar, vale la pena que les haga algunos comentarios, porque originalmente teníamos programado un evento en Acapulco muy amplio, en muchos otros eventos en algunas ciudades, es una de las circunstancias que yo creo que se me pasó colocarlo en el discurso, el discurso originalmente duraba una hora con 15 minutos, y en la última tarde de un día le retiré 30 minutos al discurso, ya no le retiré más porque ya no le pude quitar más, todo lo que dijo la intervención que duró aproximadamente 45 minutos, eran cosas que había que informar y cualquier cosa que le quitara ya no era correcto. Entonces, originalmente teníamos planteado hacer un informe en Acapulco, en un lugar muy grande, con alrededor de 5 mil invitados, lo hicimos finalmente en el Congreso, yo quiero decirles que en lo particular, en mi carácter de gobernador, creo que fue un buen ejercicio que se hizo ayer, escuché a los diputados, los diputados me escucharon a mí, creo que fue un ejercicio importante de civilidad, y que yo expreso mi reconocimiento a todos los integrantes de la legislatura, porque creo que ante el país damos muestra de que en Guerrero no todo es violencia, hay civilidad, hay comunicación, hay diálogo, y por supuesto a través del diálogo es como pueden haber los entendimientos, yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer, es lo correcto, creo que hubo moderación, hubiéramos podido hacer algo mucho más grande, mucho más amplio, pero las circunstancias por las que ha atravesado el Estado, obligaron a orientarse con moderación. Oiga, las fallas de la OSA vendrán buscando el gobernador, ¿es así la? Sí, yo creo que tiene que haberlo, o sea, tienen que participar también los secretarios, hay que revisar, y yo creo que también hay que replantearse, y lo digo con todo respeto al método, porque es demasiado largo, o sea, yo creo que un evento de 3 horas, 3 horas y cuarto que duró, yo creo que hay que replantearlo en un futuro, con todo respeto lo digo, yo lo platicaré con los diputados, porque yo creo que sí hay que hacer un ejercicio de comunicación, de diálogo, que no pueda durar tanto tiempo, y que todos puedan decir lo que considera inconveniente, nadie se ofendió, nadie ofendió a nadie, yo creo que lo que se dijo ayer fue, eran cosas muy importantes, yo estuve atento a todos los discursos, escuché los planteamientos de cada diputada y de cada diputado, y yo creo que también haría yo muy mal, en no reflexionar sobre lo que ahí se dijo, es también obligación del gobernador, reflexionar de lo que ahí se dijo, porque entonces sería un diálogo de sordos, yo creo que es muy importante analizar, lo que se planteó también por cada uno de los integrantes del Congreso. Pues hay que hacer lo que se tenga que hacer, obviamente tampoco se tiene que hacer por presiones, tampoco por posiciones, yo creo que el gobernador es lo suficientemente informado, para darse cuenta de las cosas como están en cada uno de los integrantes. Les agradezco mucho, tengo que ir a México, gracias. Gracias, chicos.